Saludos, mi nombre es Pedro Manuel Franco, somos el grupo 2, estamos compuestos por Jorge, Saray y Kevin. La pieza se llama Live Loud, está compuesta, basada, inspirada en el color rojo y chinita, que es el sentimiento de libertad, de atreverse a hacer cosas nuevas. Y espero que les guste. Gracias a Clay por la oportunidad y pues nada, voten por nosotros. Live Loud 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 Live Loud